Soy profesor de la sección 59. Hoy voy a dar a conocer que fui víctima de suplantación de identidad. En esta suplantación de identidad en el estado de Oaxaca me sacan un préstamo del Issste, un préstamo que yo no solicité y que dentro de este préstamo quien da el número de folio es el sindicato. A partir del mes de febrero me di cuenta que nada más me estaban llegando mil pesos de salario, cada quincena y fui a ver qué ocurría. Ahí fue donde me di cuenta de este préstamo. Al mismo tiempo, en la misma fecha me sacan un préstamo de un auto, de un auto de 650 mil pesos. Este préstamo fue dado, el dinero fue dado por Refácil y el auto fue entregado por Abaco. La empresa, los dos pertenecen a la empresa de Tesa. Al llegar y solicitar la información y dar mi IFE como identificación, entonces me proporcionan los documentos que tengo a la mano, en la cual es cierto que entregan el auto, pero lo sacaron con un pasaporte, en el cual nada más tiene mi nombre y mi RFC, mi CUR, y la foto es de otra persona. Cuando entregan el auto, pues igual se identifican con una licencia del Estado de México. En esa licencia, en esa copia de licencia, también anotaron mi nombre. Me traslado al Issste y allí fue entregado un préstamo de 152 mil pesos, en el cual también entregaron el pasaporte, nada más le pusieron mi nombre y le pusieron mi CUR, y en la fotografía pertenece a otra persona. Igual cuando fueron a recoger el préstamo, se presentaron con una licencia del Estado de México, que nada más le pusieron una copia, le pusieron mi nombre y mi CUR. De esta manera sacaron los préstamos y de esta manera me están afectando en este robo o en esta suplantación de identidad. Me están afectando económicamente. Cabe señalar que en el Issste no dan ningún préstamo si el sindicato no da el número de folio de ese préstamo. Entonces, pues esto es lo que estamos viviendo, estoy viviendo con mi familia. Mil pesos quincenales, doctor, ¿cuándo me alcanza? Tengo cuatro hijos, una estudiando en el Politécnico en la Ciudad de México, donde se paga renta. Fue entregado el 7 de marzo del 2020 para que se haga la investigación correspondiente. Lamentablemente el caso, los casos, el problema de la pandemia del COVID-19, es lo que ha hecho de que no avance, ya que la Fiscalía número 1 está cerrada. La licenciada parece que sufre de los pulmones, es por eso que lo está yendo, pero aún así la he contactado y pues hemos avanzado, pero muy poquito. Sí nos afecta en el sentido de que él es el que gana un poquito más en la casa, entonces mil pesos realmente es muy poco. Realmente también yo tengo pocas horas, solamente tengo 20 horas y pues ha sido un poco problemático porque tenemos que pagar todos los servicios, agua, luz, teléfonos. La chica que está en México pues tenemos que seguir pagando la renta porque aunque por el problema de la enfermedad ella está aquí, pues la renta se tiene que seguir pagando. Entonces sí es un problema y pues nosotros no podemos movernos tanto, número uno, porque las oficinas no están abiertas al 100%, y número dos, pues porque mi esposo sufre de diabetes, y entonces es una problemática de que él salga también con la enfermedad ahorita en puerta. Por último, yo responsabilizo al sindicato, al IEPO, al Issste y a ETESA por algo que me llegue a suceder a mí o a mi familia. Asimismo, exijo que separen los descuentos de manera inmediata, porque no podemos continuar con estos fraudes que se están dando en nuestro estado de Oaxaca. Un compañero de trabajo hace 6, 7 años, igual por esta empresa ETESA le acreditaron un préstamo sin el solicitado, en el cual era una televisión. El maestro fue y demandó y todo eso, y lo único que hicieron es devolverle la televisión, pero no le devolvieron su dinero, o le entregaron una televisión. Yo, igual, al ver cómo esta empresa me está afectando, nos dimos a la tarea, mi esposa y yo, de investigarla, y a nivel nacional, tiene varios fraudes. Mencionando así, en el estado de Veracruz, estado de Puebla, en el estado de México, en el estado de Aguascalientes, en Querétaro, en Yucatán. Esta empresa ha estado haciendo este tipo de actos en contra de los profesores. Yo no he solicitado ningún préstamo porque sé qué cantidad tan grande se paga o qué tan caros salen estos muebles, estos carros, al solicitarlo con ellos. Yo no tengo ningún compromiso con ellos, por eso estoy denunciando y que se me apoye, si se pudiese, a nivel nacional, que se pare este tipo de actos, porque la verdad, quien sufre es toda la familia.